Un descuido íntimo es lo que más van a recordar los fans de Laura León de su reciente concierto en el Centro Nocturno La Maraca, en la Ciudad de México. La cantante de 65 años, enfundada en un ajustado vestido color turquesa, literal enseñó su tesorito a más de mil personas cuando en un descuido, abrió de más las piernas. El público que estaba en primera fila, disfrutó de la interpretación de Laura León, pero lo que no se esperó es que, al sentarse en unas escaleras, cerca del escenario, su intimidad quedó exhibida. Pasaron algunos segundos antes de que la también actriz se diera cuenta del descuido, hasta que ella misma cambió inmediatamente su postura. Es que debajo del vestido, Laura León solamente traía unas medias, pero no ropa interior, entérate, video. Salir en hoy te convierte en tonto, Balconea Namaka Carriedo Miss España despide con emotivo mensaje a activista que se quitó la vida y dejó video a Lupita Jones lo enseñaría en revista. Hace algunos meses, la tesorito expresó su deseo de posar para la revista Playboy, porque dice que se encuentra en el mejor momento de su vida para que todos la vean como Dios la trajo al mundo. Ahora estoy más mona, dijo el periódico El Universal. Así que agárrense tesoros que muy pronto lo verán, aseguró en ese entonces. Sigue leyendo, comparan a Duálipa con un tamal o a jaqueño al aparecer en alfombra roja Laura Bosso. Lista para entrar a los hogares mexicanos muy pronto recuerda a Saris, si da novio muerto con doloroso mensaje por su cumpleaños así sabería que el y Cuoco como Harley Quinn videos a M para ti. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m. ¡Suscríbete al canal!